La pintura es pigmento plata, pigmento, es vegetal, pues no es dañino, pero tampoco no tiene nombre, porque ahora sí que es pintura normal, somos performance, pues nosotros traemos un tipo de malabares que se llama malabares latinos, son rápidos, porque hay unos valedores que son rastas o así, ellos no se platean, pero hacen otro tipo de malabares, su malabar se llama malabar clown, es un malabar de circo, de hecho ellos tienen que con los malabares que ellos hacen tienen numerología y todo lo que hacen tiene que ver con sus pasos es numerología, de malabar, nosotros pues ahora sí que son rápidos. Pues fíjate que mucha gente lo toma bien, porque es chamba, pero mucha gente lo toma mal porque dicen no, pónganse a trabajar o hagan otra cosa, pues uno más que nada eso es lo que se sostiene, es de donde sacan para comer y para sus necesidades y para la familia ¿Ustedes qué más hacen además de sucederse de esta forma? Pues también somos payasitos, yo aparte pues he trabajado de varias cosas, pues el chiste es buscarle de donde sacar la palapapa, yo he trabajado de herrero, de carnicero y de varias cosas. ¿Tú qué haces mi carnal? Pues también somos payasitos, aparte de plateados también trabajamos en los eventos infantiles, los camiones andamos, hacemos un poco de gimnasio, de barra. Chambiar nomás, chambiar y tratar de sobresalir, ¿no? Más que nada, llevarte bien con todos, no hacerle muy mal a nadie y trabajar, esposarte día a día y superarte, ¿no? A lo mejor trabajas en la calle pero la gente te da poco, ¿no? porque no tienes un buen show, ¿no? Pero superarte para que la gente diga, no, bueno, eso me gustó, me latió, le doy 10 bar, ¿no? Sí, no, porque si la gente te ve con cara así de no querer chambear, pues ni tiene ganas de chambear, sin embargo te ve con unas sonrillas y con ganas acá de desenvolverte chido, pues la gente prefiere darte una moneda a darte la espalda, ¿no? ¿Cómo te llamas, carnalo? ¿Cómo te conocen? Me conocen como el Payasito Holguín. ¿Y aquí del performance plateado no tienen otro nombre, nada? No, más que nada, porque pues como casi no interactuamos con la gente, pues no, así no, no es mucho así de darles un nombre de personaje, por si en los eventos de payasos sí, porque interactúas con las personas, entonces es más como un hombre artístico el que necesitas. Yo de nombre de Payasito es Chistocins. ¿Quién, carnal? Es Anthony Holguín. El teléfono es 2228 5302, es de la agencia Payasos Relámpago. Ahí se contratan para todo tipo de eventos, para eventos infantiles, para bodas 15 años, para todo tipo de eventos. También para despedidas de solteras, baby showers, para todo. Sigue mirando Puerco Radio. Sigue mirando Puerco Radio. Chido, carnal. Saluden ustedes, wey. Saluden. Saluden.